Teoría atómica de Dalton En 1803 anunció la teoría atómica Se resumen los siguientes postulados Que es lo que no entiendes de aquí Todos los elementos están formados por átomos Vamos, que está hecho de bolitas chiquititas ¿Vale? Que son partículas indivisibles e indestructibles Luego se ha visto que los átomos se pueden dividir ¿Vale? Quarks y bueno Eso tiene una historia Todos los átomos De un mismo elemento son iguales Y distinto de los demás Si, un átomo de hidrógeno Distinto de un átomo de helio Distinto de un átomo de carbón Pero todos los átomos de hidrógeno son iguales Ahí acertó el tío Bueno, casi Un compuesto químico Por ejemplo, el agua Está formado Por átomos de compuesto Ahí no porque no puedo usar la palabra átomo Luego se le cambió la palabra átomo por molécula Que la palabra átomo es para nombrar cada uno De los De las bolitas individuales de un elemento Pero no en átomo de un compuesto Todos iguales Ah no, pero luego lo dijo Pone falso Molecula Lo que te dice Entonces yo voy a poner Por moléculas ¿Vale? Esto, a ver Lo que dijo Dalton fue átomo Pero yo estoy poniendo lo que se sabe ahora De compuesto Las moléculas Esto, que ahora nos parece tan obvio Tardaron cientos de años en descubrirlo Y dentro de 100 años Cosas que no sabemos nosotros Y que se descubrirán en los próximos 100 años A la gente que estudia le parecerán obvias Y dirán ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? ¿Que eran tontos o qué? No La ciencia avanza así Las moléculas Están formadas Por átomos De distintos elementos Luego las cosas hechas de la ciencia Vamos, esto seguro que había un montón de gente que no se lo creía Que se relaciona Que se combina En una relación De números enteros sencillos Vamos a ver Una molécula de agua es H2O Eso quiere decir que hay Dos moléculas de hidrógeno Por cada una de agua Y si tú miras una molécula de agua Una cosa así Dos de hidrógeno Una de oxígeno Tetraedro 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 Otra cosa Otra que no sea tan fácil Como el agua H2SO4 Esto es el ácido sulfúrico Tiene un átomo de azufre Cuatro de oxígeno Y dos de hidrógeno Relación de números enteros sencillos Cuatro con uno Dos con uno Pero es que El que No, no la se Me la puedo imaginar Una cosa así A ver, el azufre Es que el azufre tiene dos No, no la se Ahora mismo no cae Es que el azufre tiene dos enlaces Y donde meto lo demás No, esta no me la sé Me la tengo que aprender Ya me la aprenderé Cuando toque ya me la sabré Dígalo En una relación química Los átomos se recombinan Y una sustancia Se transforma en otra Y una sustancia Por ejemplo, si yo hago reaccionar metano con oxígeno, me da dióxido de carbono y agua. Aquí tiene que haber dos de agua y aquí dos de oxígeno. Pues lo que pasa es lo siguiente. El metano es una cosa así. Este sí me lo sé. Y el oxígeno es una cosa así. Pues se rompen los enlaces. Bueno, hay dos de oxígeno. Se rompen los enlaces y el carbono se mezcla con dos de oxígeno. Y luego quedan dos de agua. Un oxígeno que sobra con dos hidrógenos que sobran y otro oxígeno que sobra con otros dos hidrógenos que sobran. Eso es lo que hay. ¿Qué es lo que no entendía de aquí? Gracias. 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 Gracias.